Bueno pues nada, como en años anteriores, ya por fin este año me estiré un poquito mejor y os voy a mostrar, aunque ya os he sacado algún vídeo dentro, también os lo señalé pero ya os lo muestro aquí, hay tres piezas pero dos de ellas no merecerá la pena sacarlas, esta sí merecerá la pena. Esto sí merece la pena sacarlas, tendrá un kilo y algo y nada, pues ya lo veré después también, tengo un par de piezas más pero que no son más cortitas, pero esta está muy bien de tamaño. Ya he comentado antes que me han entrado al muergo, al muergo entero, licrado y nada, porque estoy también con el tangrejo pero el tangrejo no lo están tocando, sin embargo es así. También el aparejo con anzuelos muy pequeños, que aquí lo tiene, aquí, como podéis ver, como podéis ver, no sé si se aprecia. Hola, hola, no sé si se aprecia, pero el anzuelo como veía es un solo pequeñito y por eso lo coge en serio. Y bueno, acá digamos que ya hemos empezado un poco mejor el coro. Ya, con algo, ya no tengo todo.